En Venezuela, representantes del Sindicato de Trabajadores de la planta Migurt de Valencia, Estado Carabobo, perteneciente a las Empresas Polar, han exigido al régimen de Nicolás Maduro entregar las divisas que necesitan para poder continuar con la producción de alimentos. Temen que cientos de empleados pierdan sus puestos de trabajo si se paraliza la planta. Empresas Polar, la principal productora de alimentos de Venezuela, es continuamente asediada por la administración de Maduro, que culpa a su presidente, Lorenzo Mendoza, de estar de supuestos planes desestabilizadores contra el gobierno. Saludamos en Caracas a nuestra periodista Daniela Zambrano, quien tiene la información. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 220 trabajadores dependen de esta planta ubicada en Valencia, Estado Carabobo. Ellos temen por su estabilidad laboral, por lo que representantes del sindicato acudieron acá, al Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, el ente encargado de otorgar las divisas necesarias para importar la materia prima. Lamentablemente nosotros únicamente aquí tenemos materia prima nacional, que son la fruta, piña y fresa y el azúcar. Todo lo demás materia prima es importado, aroma, colorante, lámina, leche, fermento, toda nuestra materia prima es importada. Entonces, ¿qué venimos nosotros a hacer aquí? Como dicen los muchachos, venimos a solicitar la aprobación de las divisas, una divisa que ni siquiera va a entrar a la empresa, simplemente eso llega directamente a los proveedores. Nosotros no trabajamos con dólares. Tenemos paralizadas varias plantas a nivel nacional. En el Estado Carabobo tenemos plantas de limpieza, plantas cereales, metalgráficas. ¿Todas esas plantas están esperando? Todas esas plantas están esperando divisas. ¿Marihuitas? Planta Marihuitas. Tenemos 900 compañeros de planta Marihuitas, donde procesamos el atún margarita, están en suspensión laboral. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay divisas para comprar el lomo de atún para seguir envasando. Actualmente la planta dispone de 220 trabajadores directos y 600 trabajadores indirectos. Nos preocupa mucho la estabilidad laboral de los trabajadores. Es por eso, es de hecho que por eso estamos aquí, pidiendo que sea aprobado lo más pronto posible. Actualmente estamos trabajando con lo poco que nos queda, que es como hasta diciembre aproximadamente. Al ministro le llevamos una carta, una correspondencia hace 16 días. Hoy estuvimos allá en el Ministerio de Alimentación. No recibimos respuesta, nos dieron que todavía era muy pronto para darnos respuesta. Los permisos para la importación de la materia prima, la aprobación de divisas y permisos de producción para producir nuevos productos que ya están aprobados por parte de la empresa y él no da el permiso para producirlo. Importante destacar que Empresas Polar es la principal productora y distribuidora de alimentos del país. No se le enfrenta a problemas para acceder a las divisas para importar la materia prima, sino que también recientemente el propio presidente Nicolás Maduro solicitó al Poder Judicial procesar al presidente de esta compañía, el empresario Lorenzo Mendoza, luego de haber interceptado del gobierno una conversación privada entre él y un economista en el que hablaban de la crisis económica que atraviesa la nación y las posibles soluciones para afrontarlo. Esto fue considerado como un delito por el presidente Nicolás Maduro. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias.